So they're never gonna get that beat ¿Cuáles llegarán? 10 9 Los que tú quieres 8 7 Los que te gustan 6 5 Toma vuelo 4 3 Daisy Puentes y los Top 20 MTV 2 1 Todos los viernes a las 8 de la noche hora MTV Solo aquí ¡Suscríbete al canal! 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 La revolución musical comienza ya. MTV La revolución musical. La revolución musical. La revolución musical.